Bien, cuando trabajamos en FPGA hay una serie de tiempos que es interesante analizar, que son retardos que aparecen y hay tres fundamentales, hay más en realidad, y entre los más importantes vamos a nombrar el tipo pad to pad, el clock to output y la que determina la frecuencia máxima de trabajo, o sea que la inversa del tiempo mínimo del que puede trabajar el sistema. Veamos un poquito que lo que le llamamos el tipo pad to pad. El tipo pad to pad sería desde que este es un por donde ingresa un valor de una señal de entrada y acá es por donde sale. Para que podamos evaluar el tipo pad to pad, en primer lugar tenemos que tener una lógica puramente combinacional, entonces cambia un valor de la entrada y eso se ve reflejado a la salida. Un pad no es un pin, el pin en realidad está cableado al pad, el pad es todavía sobre el silicio, una ecuación sobre el silicio, después hay un cable, un bounding hacia el pin, pero piensen que, piensenlo como un pin. Entonces, esto desde que sale, desde que la señal entra acá, hasta que llegue acá, es el tiempo pad to pad. Es, por supuesto, un tiempo puramente combinacional, eso tenganlo claro, es decir, no puede haber pad to pad si estamos hablando, que la señal en la mitad del camino queda registrada. Después tenemos tiempo clock to output, que sería cuando la señal en algún momento queda registrada en un free flop y hay un cambio, hay un flanco ascendente del clock, hace que esa señal cambie y esa se refleje al pad de salida. Entonces se llama clock to output, desde que viene el flanco ascendente hasta que esta señal está presente a la salida. Acá tiene, por supuesto, el TSQ de los free flop, y toda la lógica combinacional, más el tiempo de ruteo hasta llegar al pad. Y después tenemos la que ustedes conocen, que es para determinar la frecuencia máxima de trabajo, que sería el tiempo mínimo, que es la inversa del tiempo mínimo. ¿Y qué es lo que es el tiempo mínimo? El tiempo mínimo es igual que antes. Lo único que tenemos en cuenta, también los tiempos que demoran, la señal en viajar por el cobre, por los elementos de conexión, y no solamente consideramos los elementos concentrados donde se produce, donde hay alguna función lógica involucrada. Entonces, ¿qué es lo que era antes? Antes habíamos dicho que era TSQ, más el tiempo de la lógica, más el tiempo de Z. Ahora, lo que tenemos que agregar es, desde que viene el flanco, pasa el tiempo de TSQ, que estamos acá. Y después tenemos todo este tiempo, que le llamamos de ruteo, ¿no es cierto? TR1, que sumamos hasta que esté disponible la última señal, digamos la más lenta, a la entrada de la lógica combinacional. Después acá hay un retardo, que le llamamos TD1, que es la que sale acá, y después hay otro tiempo, un retardo, que es TR2, que es hasta que llegue acá. Y acá hay que respetar el tiempo de setup, y recién ahí calcular la frecuencia, perdón, el tiempo mínimo que tenemos. La inversa de eso va a ser la frecuencia máxima de trabajo. ¿Qué ventaja tenemos en esta, cuando trabajamos con FPGA y con esta herramienta? Que este cálculo de todos los tiempos habidos y por haber que hay dentro del FPGA, nos lo da la herramienta. Entonces, directamente, si nosotros les decimos quiero saber la frecuencia máxima que puedo trabajar, la herramienta les da el valor que les resultó después de haber hecho el place and route del circuito. También le podemos dar, nosotros le podemos dar directivas, hago un esfuerzo más grande porque ese tiempo no me alcanzo, cosas por el estilo, pero déjenlo por un poquito más adelante. Pero, digamos, lo único que incorporamos nuevo son los tiempos de ruteo. Piensen que esos tiempos de ruteo son comparables con algunos tiempos, porque tienen muchos ruteos en las FPGA, algunos tiempos de la lógica donde se implementan las funciones. Bien. Y después, dijimos que una máquina de estado tiene muchas maneras de escribirse. Nosotros vimos una. Esencialmente, vamos a ver estas que están acá. Cuatro, en realidad puede haber más. Incluso hay algunas que se plantean, incluso con un solo proceso. En el libro van a ver algunos ejemplos. Pero, la primera sería salidas combinacionales decodificadas a partir de variables de estado. Este nombre largo, no se confunda porque ya lo vamos a explicar un poquito en detalle, pero es el que estamos usando normalmente. Después, salidas decodificadas en paralelo de las variables de estado. Lo explicamos enseguida. Salidas codificadas en las variables de estado. Y one-hot encoding, que este es el más popular, el que más se usa, y también lo vemos un poquito en detalle. Veamos el primero. ¿Qué es el primero? Es el que hemos estado nosotros utilizando. Dice, salidas combinacionales decodificadas a partir de variables de estado. O sea, a partir de las variables de estado que tenemos acá, a través de una lógica combinacional se determina el estado de la salida. Esto es lo que hemos estado usando. Acá, si tenemos, qué sé yo, una cierta cantidad de estado, lo utilizamos la menor cantidad de flip-flop posible. Y las variables de estado van a ser 2 a la n, ¿no es cierto? Siendo n el número de flip-flop que nosotros tenemos. O sea, la cantidad de estado. Perdón. La cantidad de estado va a ser 2 a la n, y n va a ser las variables de estado que nosotros tenemos acá. Esto es lo que hemos visto, así que no hay mayores comentarios que hacer. La segunda, lo que dice es... Ahora, fíjense en una cosa. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema? Supongamos que a mí me interesa que cuando viene el clock, ¿no es cierto? Acá tenemos cierto variable, la señal pasa por acá. Bueno, primero se estabiliza acá, pasa por la lógica combinacional y genera la salida. Esto suele tener dos problemas. En primer lugar, que tengo un retardo desde el tiempo que es el TSQ mínimo, el TSQ, mejor dicho, perdón, máximo, más el tiempo de la lógica. Y si esta lógica, tengo varias señales acá, porque tengo varias variables de estado y van por caminos distintos, pueden aparecer glitch acá. O sea, hasta que se estabilice. Puede ser que una llegue antes que otra y este resulta que la salida, una salida cualquiera, tiene que ser cero, pero pasa por un 1 momentáneamente porque la otra señal demoró más en viajar y generó ese glitch. Entonces esto puede generar glitch y además el tiempo, time to output, ¿no es cierto? Pasa por acá más lo que está acá. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué tengo acá? Yo tengo el estado futuro. Ese estado futuro va a ser el estado, cuando venga el clock, el que esté acá. Entonces puedo hacer la siguiente arquitectura. Es decir, si acá tengo el estado futuro, yo puedo, agregando flip-flop, por supuesto que tengo un gasto adicional, puedo decir, no, yo cuando venga el clock me voy a ahorrar el tiempo que tenía acá de retardo y lo voy a dejar preparado en otro conjunto de flip-flop, al entrar a otro flip-flop, para que cuando venga el clock, que es el mismo que este, directamente me genere la salida. Esto es una solución bastante interesante. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque disminuye el tiempo, time to output, que a veces puede ser crítico o no. Pero lo más importante es que elimina los glitches. Porque esta señal se estabiliza, ¿no es cierto? Una vez que se estabiliza acá, la señal pasa afuera sin glitch. O sea, si hay un glitch, hasta que se estabilice, se estabilice antes de que venga el clock, porque tenemos que tener en cuenta ese tiempo también. Y eso hace que esta configuración sea la más adecuada, digamos, para evitar los glitches. Y finalmente, perdón, y hay otra que lo que hacemos es una codificación más sofisticada, no nos vamos a dar en detalle, simplemente se los nombro, de tal manera que solamente con flip-flop, por supuesto aumentando el número de flip-flop, pero codificamos de tal manera que algunas de las variables de estado que están acá tengan la misma forma que las, o sea, tengan la misma función lógica que la salida. Entonces, acá hay que trabajar un poquito, pero desaparece la lógica de salida, lo cual también elimina los glitches. Y lo que tenemos que lograr es que alguna de las variables de estado se codifique de tal manera que sigan exactamente el valor de la salida que querían. Eso se puede hacer y también es una solución que mejora en el mismo caso que en lo que vimos anteriormente. Y después, el más popular de todos es el one-hot en Coney. ¿Qué es lo que hace esto? Acá, si tenemos n estados, vamos a utilizar n flip-flop. Fíjense que son un uso bastante intensivo de flip-flop. Pero en FPGA lo que más hay son flip-flops, así que esto no suele ser una limitación. Entonces, vamos a tener tanto flip-flop por estado y se va a activar uno solo de esos flip-flops para cada estado. Lo cual va a hacer que toda la lógica de la... De toda la lógica, ya sea para generar el estado futuro como la salida, sea muy sencilla y eso termina siendo beneficioso en términos de velocidad. O sea, el sistema puede trabajar a una frecuencia máxima, más alta que en otros casos. ¿Qué codificación vamos a usar nosotros? Fíjense, el one-hot en Coney es el que usa por default la herramienta de síntesis que nosotros tenemos. Si nosotros queremos darle otro tipo de codificación en los estados, tenemos que ir a una opción que tiene la herramienta de síntesis y decirle quiero otro tipo de codificación. Bueno, hay varias opciones disponibles. O si no, pueden fijar ustedes arbitrariamente con unas directivas que se llaman, que no las vamos a ver por ahora porque no tiene mucho sentido. Bueno, acá terminamos entonces con la máquina de estado. Sería interesante que ustedes analicen esta lógica, si les aparece glitch, hacer una variante de este tipo de tal manera que los glitch de la máquina de estado se aparezcan. Después, en todo caso, vamos a ver de hacer algún ejercicio para que puedan comparar ese tipo de problema que se presenta en un caso y en el otro. Bien, entonces acá terminamos con esta bolilla.